Bueno, pues, amigas, amigos, el huracán Elida, ya, bueno, pues, actualizado, la misma NOA ha mostrado cómo Elida ha tomado fuerza, tiene ya 120 kilómetros, arriba de 120 kilómetros por hora, y aunque no está sobre México, sí podemos observar que el fenómeno alcanza, digamos, a llevar algunos vientos hacia lo que es México, sobre todo hacia Baja California, Sur, pero déjenme comentarles que ha reportado oleaje alto en algunas regiones también de la costa de México, y bueno, pues, eso también es importante, ¿no? El oleaje y la, bueno, también, este, cantidad de lluvias que ha tenido varios estados del país el día de hoy, miren, la zona que abarca el crecimiento de olas es bastante extenso, Aunque el fenómeno no esté golpeando a México, pues, sí hay, obviamente, algunas consecuencias en ese sentido, ha tomado la suficiente fuerza como para generar también fuertes lluvias en esos estados, y bueno, estas nubes, estas tormentas que se han generado, han afectado, bueno, pues, a los estados de Costa del Pacífico, cercanos, a partir de Agapulco, Guerrero, hasta algunas zonas de Jalisco, llegaron a reportar tormentas, de hecho, desde el día de ayer. Así que, pues, bueno, estemos atentos a eso. En un momento más, al final del directo, estaremos también actualizando la información para mañana, porque hay un reporte de 21 estados de potencial tormenta, lluvias fuertes, para el día de mañana, martes 11 de agosto. Y, bueno, pues, decirles que también, aparte de este fenómeno, hay ya otro posible fenómeno que está avanzando en el mismo Pacífico, que también se alcanza a ver allí en pantalla. Es ese fenómeno que se encuentra ahora mismo en Centroamérica, que tiene un 40% de posibilidades de convertirse en huracán y que está cerca de Centroamérica y de México. También hay otro que está muy lejos allá en el Pacífico, que, bueno, pues, ese sí no le veo muchas posibilidades, aparte que va dirigiéndose al oeste, o sea, se va alejando. Y, por otro lado, en el Atlántico. Ese huracán amarillo, bueno, formación amarilla, podría cruzar de mar a mar. Pues, bueno, por lo menos esta no. No, digo, pero sería posible. Pues a lo mejor, sí, sí, es que ha habido fenómenos que, al menos en años recientes, que cruzan y que luego generan, no un huracán, pero sí que siguen generando tormentas. Claro, sí, pero se van a deshacer porque pasan por tierra. Estaría interesante uno que continuara, pero sí ha habido huracanes que cruzan una península y luego le siguen, ¿no? Pero, ¿y no cambia nombre o cómo le hace? No, no cambia. Por ejemplo, ya, no sé si te acuerdas de, ¿a qué es uno? Ah, pues, Alex, el que llegó aquí a Nuevo León, cruzó la península, pero de Yucatán. De hecho, pasó arriba a nosotros. O sea, no pasó del Pacífico al Atlántico. Pues pasó del Pacífico, del Mar del Caribe al Golfo de México. Ah, pues ahí está. Pero es que los del Atlántico siguen siendo el Atlántico. Sí, sigue siendo el Atlántico. Pero no, pues son dos mares. El Mar del Caribe al Mar del... Sí, no, sí vale. Está más épico. Sí, vale. No, no. Bueno, este... Pero bueno, el asunto es, antes de esta interrupción... De esta interrupción incómoda... Estoy haciendo más divertido el clima. Sí, claro, claro. Bueno, el punto es que hay otro fenómeno, Astrid, que tiene 50% de posibilidades, 60% ya aumentó de posibilidades que en cinco días se convierta en huracán y va hacia el Caribe. Entonces, pues bueno, vamos a estar revisando este asunto y ya veremos si para el próximo fin de semana ya es huracán y vamos a ver si llega al Caribe para empezar. Pero pues es el siguiente fenómeno, visible al menos, en los próximos cinco días en el Atlántico. Y bueno, pues vamos a otra información. Al final les comento cuáles son los estados con más lluvias. Buenísimo. Vamos a otra cosa. Muchas gracias, Anthony.